En una situación por la cual el gobierno solo se sostiene básicamente en el uso de la fuerza y esto es lo grave que estamos viviendo en Perú. Por eso la cruz de represión que hemos tenido entre diciembre y marzo, donde hay casi 60, más de 60 asesinados, 1.300 heridos, 1.800 personas judicializadas, se sostiene en el uso de la fuerza, pero se sostiene también en esta coalición mafiosa que están haciendo los grupos de poder para enquistarse en el Estado, justamente copando todas las instituciones. Entonces lo que estamos viviendo ahorita es una restauración autoritaria y mafiosa que busca quedarse en el Estado pese a la enorme desaprobación ciudadana y van cerrando canales institucionales, por lo cual la vía que está eligiendo la ciudadanía es la movilización popular. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!